hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis este que le ha pasado se me ha ido la olla completamente pero irse de la olla pero bien mira yo lo tengo porque mentir y ahí lo tenemos rehondo dos millones de pelas dos millones de pelas cuántas aulas ha comprado el señorito o compra 60 50 y 25 115 aulas 115 que voy a poner de 60 33 30 y aparte voy a aprovechar todo esto de aquí que es decir aquí hay algo que tengo que hacer cuenta toda esta de aquí más aquella de allí menos 5 es decir aquella de allí porque tengo que hacerlo rápidamente voy a aprovechar la para la habitación que tenía anteriormente metido como voladero esto va a quedar donde estaba en la misma posición y como no me entra de altura y va a quedar más o menos la aviario sin los precios porque dos millones con todo bebedero automático con todo que vamos a empezar ya en estos días hacerlo es decir el aviario quedaría sin para que ustedes lo sepáis como estaba anteriormente después viene aquí una columna doble después viene está de aquí grande que tengo aquí esta que tengo aquí que viene aquí en este lateral y aquí viene otro doble aquí viene otro doble y ahora en el cuartillo que tengo que queda muy mal entro en 17 en el cuartillo que yo tengo entra a 5 altura que lo voy a hacer con la radial voy a actualidad de todo ahí que me varios por la radial y el meta aquí 17 esto lleva 24 de interés que harían 5 5 libre que pondré los 5 por aquí con relativa lo pondré en 2 en 2 y en 3 y como lo voy a hacer entonces de que ya para que os voy 17 117 20 no es más 20 19 y la cuenta y el tema 20 más de 500 50 25 20 son 45 sí 17 a poner a 15 ahora su modo son 110 135 más 17 152 baulas Se me ha ido la completa Ahora Con todo completo Perforar y todo va con sistema de agua Para quitarme las tonterías Todo el sistema de agua interior Completa Las lenas las voy a poner porque me gusta la iluminación Natural Y así se van a quedar todos los faros que yo tenga ¿Vale? Como siempre digo, gracias por estar ahí Sé que se me ha ido la olla Pero Lo he hecho, eso está Yo no puedo tirar para atrás Es lo que hay Y estos son Los precios que vienen aquí Estos son Las primeras marcas Me ha gastado Todo Todo completo ¿Vale? Pero es que lo tenía que hacer Yo no puedo criarse daño O sea, me va a costar un préstamo La verdad Es que es un préstamo Para sacarme la aula ¿Vale? Gracias por estar ahí Veréis la viaria Tan espectacular Que va a quedar Y ya sabemos Bajo ya Y vamos a empezar con las obras Hasta otra Míos canarios Hasta otra Míos canarios Un saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego Míos canarios Míos canarios